Y no sólo eso, sino que sentamos las bases para que nunca más ningún gobierno nacional vuelva a financiarse poniéndole el pie encima a la producción y al trabajo. Producción y trabajo que de cada 100 que genera nuestra provincia y en nuestra querida Patagonia, el gobierno nacional nos devuelve apenas 40. Ese equilibrio fiscal que logró el gobierno nacional, déjeme decirle, Presidente, que en esta provincia lo logramos. Y en esta provincia el problema que usted manifiesta en Bosques existe. Y no es un problema de quien conduce solamente, sino de muchas capas burocráticas de la administración pública que durante muchísimo tiempo el gobierno anterior que usted tanto aplaudía, metieron más de 3.000 militantes que es muy difícil sacar por ley. ¿Sabe qué decidimos hacer? Decidimos hacer un censo de empleados públicos para tener la herramienta legal y poder depurar de nuestra administración pública de una vez por todas a todos los ñoquis que cobran un sueldo, que no van a laburar, que entorpecen. Porque yo sí creo en la Argentina productiva, yo sí creo en los dirigentes agremiados que verdaderamente quieren que a la producción le vaya bien. Ovina, sobre todo que tan mal la está pasando y que tan golpeada está en este último tiempo. Pero también tengo que ser realista porque la demagogia no existe solamente en los dirigentes políticos, también existe en los dirigentes agremiados, en los sindicatos. Y déjeme decirle, Presidente, que a un mes de dejar su mandato, el exgobernador Mariano Arcioni, les dio una ley a ustedes de sostenibilidad ovina sin contemplar partida presupuestaria alguna, que es lo que exactamente dice su tan adulado Presidente Javier Milei. Si queremos brindar una prestación, díganme de dónde va a salir la plata. Dígame usted, Presidente, de dónde va a salir la plata. Cuando ese gobernador que tanto aplaudía a usted, endeudó a esta provincia en más de 700 millones de dólares para sostener esas políticas demagógicas, señor Presidente. Vamos a seguir por el camino del ordenamiento fiscal. Y lo vamos a hacer diciéndole la verdad a todos los chubutenses y a todos los productores. Porque este gobernador los va a defender siempre, esté quien esté en el sillón de Rivadavia.